¿Qué tal mis amigos? Soy MoreroT una vez más y les doy la bienvenida a una nueva aventura llamada BNKR BNKR, ¿sería en inglés? Es un juego que vi imágenes, lo encontré de casualidad y parece muy interesante Tal vez no lo es, no sé, no tengo idea Así que, vamos a darle para adelante Este es el primer juego que juego en la mañana Estamos en la mañana Eso fue lo que yo escuché Vamos a ver qué onda ¿Qué es? ¿Creditos? No Ah, el sonido Vamos a hacer este tipo de aventuras Muy bien Ok, voy a traducir eso Hace mucho tiempo esta ciudad estaba habitada por humanos Ahora está habitada por nosotros Todo alrededor de nosotros fue creado por la civilización humana Nosotros solo somos usuarios ¿Por qué y a dónde se fue la gente? ¿Para qué fuimos creados? No lo sabemos Vamos a darle para adelante Soy uno de miles de androides Mi vida es una búsqueda constante de energía Baterías viejas Combustible para generadores Paneles solares Un par de días al año Los recursos se están empezando a agotar Y cada año la supervivencia se vuelve más dificultosa Muchos de nosotros ya nos apagamos Hace 10 años atrás Nada de eso estaba pasando Hoy al mediodía escuché un sonido Como chirriante Como oxidado Sonido metálico Bueno Una compuerta de un búnker viejo se había abierto Hemos intentado por mucho tiempo Entrar en ese búnker Y hoy se abrió por sí mismo Tal vez se encuentre algún par de latas de kerosene Por ahí ¿Para qué querría kerosene? ¿Vale combustible? Ah, y yo por supuesto Como soy un tipo tan Tan inteligente Olvidé ponerle el tiempo A ver Así que Ok Ah, es un point and click A ver Aún no sabemos para qué es Es una bicicleta Claro Claro Son androides que no No conocen No tengo dinero Muy bien Usan dinero Bien, eso es bueno Por supuesto que no son Animales entrenados No son graciosos Primero tengo que visitar al Super Nintendo Primero tengo que visitar al Super Nintendo Cerrado Bueno, ¿dónde está el Super Nintendo? Ah ¿Dónde? A ver No Acá Ok Oh, hola Saludos, general Super Nintendo Robot ¿Ya sabes que el búnker ya abierto? Sí Acabo de relatarlo Me pregunta si sé Si ese viejo Que ese viejo búnker Se haya abierto Sí, de hecho Sí lo sé Acabo de narrar Acabo de traducir Y narrar La historia de cómo sabrás el búnker solo Escuché el ruido Me encanta el acento que tiene Debes entrar Escuché el sonido Debes entrar Si debes entrar Tal vez haya algo de valora Y Toma esta llave rota La encontré En el búnker Al lado del búnker Si está rota ¿Para qué lo quiero? ¿Está rota? Ok, gracias ¿Puedo hacer algo más? ¿Qué es esto? Me gustaría tener el búnker Me gustaría tener el búnker Me gustaría tener el búnker Bueno, esto no es un mapa del búnker No lo puedo tener Quiero el mapa Ok Esta gente Seguramente Porque Cada uno sabe que Un switch Muy bien Ah 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 Es una aventura Puede tener clic claramente Quiero Quiero explorar bien Instrucciones para una máquina lavadora Es importante Instrucciones para una máquina lavadora Son importantes, obviamente Porque todos los robots Deben limpiar su ropa Mire acá el general Que vio la necesidad de No quería gastar tus baterías No puedo ayudarte con nada No quería gastar tus baterías ¿Por qué tenés el número 00001? No sé Ok Creo que eso es todo Lo que tengo que buscar acá Sí Vámonos Ya tengo el permiso Super Nintendo Vamos a entrar ahí entonces Hola Ok Algo falta acá Muy bien No funciona Muy bien Sos un robot Ok No voy a caer en la asunción De que todos los robots Tienen fuerza sobrehumana Pero bien podrías No Ok Ok No pasa nada No pasa nada Hola Ah Me gusta este cambio Me gusta la transición de bandas No puedo ir para abajo Bien No quiero hacerlo tan largo Tampoco esto A ver No sé cuánto Qué tan largo es el juego No funciona Botón Ok Eso fue una pérdida de tiempo A La cosa Una extraña No sé qué se intenta T-t-t-tation Es como Sí parece como un ducto de basura Acá va algo Como vos quieras Nada eso Vamos a buscar acá Tengo un switch Tengo un switch ahora ¿No? Esto no para acá Tengo que encontrar Todos los switches Ok Ok Vamos a ser perfeccionistas Tengo que encontrar Todos los switches Muy bien Vamos a ser perfeccionistas Buen día No Ah pensé que hubiera una ventana Dice No Este es un televisor No Pensé que hubiera una ventana Mira Me equivoqué Ok Eso no ha recibido nada Pero bueno Al menos saca de energía acá ¿Pasa algo si prendo todas las luces? Tengo que prender todas ¿Se quedan prendidas? Ah se quedan prendidas Bueno Vamos a ver qué pasa entonces Ajá Prendo todas las luces Muy bien Ah Perdón Es de mañana No funciona Está cerrado Muy bien Sigo pensando Es una ventana Ah No se abre No se abre Ni no Half of key Ah half of key ¿Para qué quiero una mitad de la llave? No importa Debe otra mitad de la llave Dar una vuelta Algo falta Casi Limpieza Jajajaja Ok Ok Ah Estoy haciendo Los veo Los veo Es como una visión que tengo De 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 Ok Voy a ganar eso Me gusta el voice Sea quien sea el actor de vos No puedo hacer nada Porque no veo nada Bueno Listo Chao Seguimos por acá Ahí hay una luz A ver Deben intentar Encender las luces Ah No funciona Ah No estoy 100% seguro De lo que tengo que hacer Ah No Ah I don't want to dance I don't want No quiero bailar Ok A ver Déjame revisar esta cosa bien I must find all the switches Debo encontrar todos los switches Ah Esto va acá Perdón Ah Pero Esto activó algo Bien Pero eso activó algo Por ahí se activaron las luces allá En el cuarto que estaba oscuro Y podemos hacer todas las luces No veo una miércoles Ok Ah No veo nada Eh ¿Te desactivó algo afuera? Porque Si tuviera Si tengo la posibilidad De ir afuera De entrar y salir ¡Va! ¿Por qué me asustó eso? Soy súper valiente Me asustó la puerta Very dark Ah Mucho mejor Un generador Necesita energía Just like me Ah Esto Offline ¿Y qué es ese ruido que está emitiendo? Necesito una energía Esto Como yo Obviamente Ah El mapa de Booker No quería esto No quería esto Hace un bug Bueno Tampoco el Booker Es más agarante Offline Pero ahí lo está haciendo el ruido ¿Por qué? No quiero abrirlo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué fagot que es eso? Corred de No, espera ¡Ajá! ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien Needs energy No sé qué me harán estos botones Pero los voy a petar Offline Hay un ruido que está haciendo Algo está haciendo ruido Needs energy Ok Ok, esto es un bunker Estaba habitado por alguien ¿Para vez algo pasó con los robots? ¡Ja, ja! Estaba pensando en estas lucecitas de acá Tal vez sea una especie de logro esto Porque no tiene mucho que ver con Con cosas A ver si puedo salir No tengo dinero Para comprar nada Ok Super Nintendo Voy a dejar el bunker map Salí, boludo Eh Ok Parece ser que el único lugar en el que hay Me quiero fijar bien Y el único lugar donde hay luces Para prender y apagar Es en el Es en el bunker Así que Tal vez no sea una especie de logro Se me ocurrió que por ahí prender todas las luces del coso Era un logro Porque no parecía tener Un objetivo real Al coso Volvamos abajo Ah, ah, ah Ok Something's missing here No funciona Sin embargo la luz se prende No puedo creer que el único objetivo del coso haya sido decir La mitad de la llave Lo quiero bailar No intentaré arreglarlo No con exactitud Hay que usar Ajá Por qué hice esto ¿Por qué hacía esto? TDP BATTERY Finalmente SOME ENERGIE Eh, amigos SOME ENERGIE Al fin Hala A CHIP OF THE MERREL MIGHT BECOME USEFUL Ok Bueno ¿Por qué poner eso ahí al reloj? Es que no había puesto nada más el juego Ah, so I'm a battery Ah, a battery on mine Ok Muy italiano Tal vez la batería es para el generador igual Porque vi que tiene dos cositos A ver Yes A switch, I'll keep it ¿Te puedo creer con la batería? No, ok Bueno, bien Bien, regresando Un pedazo de espejo ¿Para qué necesito un pedazo de espejo? No puedo abrirlo Algo me dice que eso se abrió al final del juego A strange indentation Es como que tiene una extraña forma, una extraña figura Es como un corte raro Eso es indentation Si mal me equivoco Que seguramente lo hago Funciona, no abre, está cerrado No Este es el enorme problema Va, no problema Sino que tiene que ver con el diseño del mismo En los juegos de point and click como este Tienes que buscar el punto exacto para hacer click Porque si no Me cagaste No veo nada Me falta un solo switch Y debe estar acá dentro O no, no sé No tengo idea A ver Este tipo de videos también son Son complicados de hacer En el sentido de que De que Tiene mucha edición Tiene mucha edición en el medio Momentos en los que estoy como Y son pausas de por lo menos 5 o 10 minutos que estoy Que tengo que borrar Porque estoy simplemente así Mirando a ver qué corno hacer a continuación Como ahora, va A ver Déjame que explore bien Ah, ahora puedo entrar acá Trajes de carnaval Ah, el otro switch Yes No puedo abrirlo Bien ¿Por qué no puedo abrirlo? Sueldo, por otro Parece que a los humanos le gustaban las cruces Sí Sí, a muchos humanos le gustaban las cruces Y lo voy a dejar ahí Permísame, se me da otro Un mate Por cierto No probar nunca mis mates Lo lamento tanto por ustedes Can't open Can't O won't No importa Bueno, imagino que eso es todo lo que necesito También Tengo el tercer switch Finalmente Así que Ahora puedo hacer esto Bien ¿Por qué dos switches Se activan para arriba Y dos para abajo? Ok Screw it No importa Esto Puede significar que se iluminó finalmente este lugar Sí Una palanca Porque es esta palanca Bien Bien Haciendo progreso Está cerrado Como todo en este lugar Como todo en este lugar Sí Veo las palancas Veo la enorme palanca Ahí Para activar La voy a activar Ahora Téngame paciencia Pero quiero asegurarme De que no pase nada En el medio A ver A ver A ver A ver Bien 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 Progresando en la vida ¿Qué se abrió? Algo se abrió Ah ya sé que se abrió Esto No, no se abrió esto ¿Qué se abrió? Hola Oh Ok Esto además fue Ajá Oh Lo rompí Perdón Perdón Lo rompí Adentro Listo Arreglado Más luces Esto es un logro Para mí no es algo Porque me va a progresar En el juego Tipo Ah sí Necesito todas las luces A ver No se abre Muy bien ¿Por qué algunos Los querés abrir Y otros no los podés abrir Y otros no los querés abrir Tu lógica de robot Falla A veces Oh Un dispositivo importante Sí Sí, sí, sí Me di cuenta Un dispositivo importante Muy bien Ah Hago algo con esto Lo admiro Lo admiro por su complejidad Ahora Para una sociedad Que logró construir androides Que son sensibles Y son conscientes Todavía equipan estos bunkers Con tecnología De la segunda guerra mundial Así que Nada de eso Vamos a seguir viendo A ver qué más hay Ok Ah Ah Acá van los pedazos de espejo Oh Ok Acá van los pedazos de espejo Ok Hasta donde encontré Un otro pedazo de espejo Y Botón Muy bien 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 Más cruces ¿Es para que me pueda ver a mí mismo? Ok Sí, puede ser Aceite Nada más ¿Puedo romperlo con el coso? No Ok Este espejo ¿Es para que me pueda ver a mí mismo? Porque soy un androide Y no tengo necesidad supuestamente Y voy a descubrir que soy humano De hecho Perdón Podría spoilear ya al final ¿Viste? Pero me quedé pensando en el espejo ¿Por qué no gusta un pedazo de espejo? ¿Es por eso? No Ok Honestamente Esta fue una pérdida de tiempo Dentro de todo Dentro de lo que son Así encontré esto Pero ¿De qué ¿De qué me sirve? ¿Ven lo que les digo? Momentos en silencio Momentos de concentración Momentos de Pensamiento lógico O de básicamente Hacer clic en toda la pantalla Hasta que algo pase Para mí eso es pensamiento lógico No me juzguen No pueden juzgarme También este video Vení a estar haciendo cualquier otra cosa Están viendo este video Just saying Ya venimos Ah 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 Fuck Ok No I'll keep it Ah Se me había ocurrido Que por ahí había algo Afuera Que me estaba olvidando ¿Viste? O por ahí había afuera Bueno un pedazo O sea Salí Salí afuera Porque primero salí adentro Es complicado Segundo Porque se me ocurrió Que por ahí había algo afuera Como un pedazo Al otro pedazo de espejo Afuera Que me había Pasado por alto Y no Efectivamente No te hago mucho mejor Una crowbar Con esto Voy a poder abrir Otra cosa Y probablemente encontrar El otro pedazo de espejo Y revelar Que soy un monstruo Monstruo No ok Había Quiero O no Por ahí no Ah Tal vez puedo abrir Alguna caja con esto O nada ¿Puedo ¿Puedo forzar esto? No Ok No puedo No puedo Ok ¿Puedo forzar algo con esto? ¿Puedo ¿Puedo forzar algo con esta caja? Sería que no soy tan inteligente Como pensé que era No Quiero que cagote las cosas para hacer No creo Fuck Pensé que había hecho Un descubrimiento O algo Ah ya sé A ver Por ahí no es para acá Por ahí es para La cosa esta Esta no se iba No se podía abrir Sí En serio Ah O sea que ya te viste Ok No importa Vamos a poner este pedazo de espejo Donde tiene que ir Me equivoqué de puerta Perdón Le hice perder el tiempo a la gente Tres segundos Dos segundos En realidad Que nunca van a recuperar ¿Heló? Oh Ok Uno Nueve Seis ¿Qué? Seis Nada más Uno ¿Eso es un nulo? Siento que el número es importante, pero... ¿Nada más? ¿Nada más? Hice... Hice esto solamente para esto. 1, 9, 6... ¿Algo? No sé qué es eso. Qué pérdida de tiempo. Una enorme y cuantiosa pérdida de tiempo. Hay algo acá. No tengo nada con qué... Hay algo aquí... ¿Cómo lo...? No, esto... Hay algo en el espejo, detrás del espejo, en la parte del espejo. Algo que puedo hacer con el puto espejo. Pasé por muchos problemas para encontrar los tres pedazos de espejo faltantes. Ay, te odio. Ok. Hay algo debajo... Hay algo... ¿Por qué ingrid de la cabeza? Hay algo... Hay algo... Necesito algo con que cortarlo... Ay, Dios mío. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? Uff... Ok. ¿Tal vez usar la llave acá con algo? No, ok. Tal vez... Te sé que es un expositivo importante. No puedo hacer nada con esto. ¡Ajá! ¡Y la concha de tu madre! ¡Dios! Eso me tardó demasiado tiempo. El segundo vez de que?, ¡Puxa! ¡Dios, Dios mío... Y cómo... ¡Uff! No me piensas le tengo que rayar ahora... No, a ver. Ojala sea el caso. No me piensas le tengo que rayar ahora. Para, 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 por ahí tengo suerte No, acá no era, perdón Pero encontré la llave Ay, no me hagas que la tengo que arreglar Ok, eh Cinta Tengo cinta, ¿puedo usar cinta? Ay, ¿con qué mierda la arreglo? No quiero poder usarla así Superintendence, ¿Super Nintendo? Dijo, ¿qué es la otra mitad de esta llave? ¿Puedo ir que vaya acá? ¿Puedo ir en algún lado de acá? ¿Puedo ir en él? ¿Puedo apuñalarlo con la llave? ¿Por qué en algún momento de estos gameplays siempre quiero matar a alguien? A ver, vamos a realizar cada cuarto para ver si es lo que puedo usar para arreglar la llave Pues allá está rota, te la puedo usar así ¿Con qué arreglo una llave rota? ¿Con esto? Ah, sí Ahora puedo usarla para abrir la puerta Progreso Vamos, vamos, vamos No sabía que eso era realmente Fue una suerte de decir, bueno, ya fue Probamos todo con todo Yes, bien Seguimos ¡Claro! ¡Vamos a mantenerlo! Bueno ¿Lo hace bien? ¿Qué hago con eso? Mamelo Filp estimation Pass do Código Ah, no Oh, Dios No, esperá, esperá Esperá, esperá Espera, 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 pedazo de espera This doesn't smell good Doesn't smell good ¿Tenés sentido de olor? ¿Tenés sentido de olfato? Digo, siendo un androide, ok Qué característica al pedo que te pusieron Está vacío Nothing useful ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Nada útil ¿Qué entendemos por útil? Porque la mitad de una De una Manija te parece útil ¿No? Nada más viene por eso, nada más Ok A ver, paper knife ¿Dónde te puedo usar? Ah, para esto It must become useful Bien, bien 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 ¿Dónde necesito Una manija? Ah, en el coso este, que decía que faltaba algo acá ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Bien! ¡Progreso! Ah, Dios, estuvo mucho tiempo para eso Ah, Dios, estuvo mucho tiempo para eso Ah, mira, todas las luces que encendí Están ahí Están ahí Era para esto Ah, hay un piso más abajo ¿Hay un piso más abajo? ¿Qué? Y uno mucho más abajo Parece que el búnker es muy profundo ¿Y cómo? ¿Cómo? 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 ¿Cómo se supone que? Me quedé sin íntimes ¿Cómo se supone que baje? ¿Cómo se supone que baje? No sé por qué no resultó antes de eso Pero bueno ¡Screw it! Ah, es esto No funciona Yo sé lo que es esto Yo sé, yo sé, yo sé Eh... Ah, pasa que me voy a costar un huevo Eh... Acá, 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 acá Acá, 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 acá Mi cerebro, mi cerebro Es esto Uno... No, no, primero No sé por qué se vería bien Del otro lado Pasa que por ahí no es De lo que estoy pensando Eso parece un... ¿Un, uno? ¿Uno o no? Ah, una mierda ¿Uno o siete, nueve, seis...? Algo No lo leo Siete... Vamos a ver si se puede su sitio Siete, nueve, seis... Cero Vamos a probar Siete, nueve, seis, algo Vamos a probar Siete Nueve Seis Cero Probably a wrong access code Uno Nueve, seis, cero Strange My code work Uno, nueve, seis, uno Por ahí andaba Vamos a descubrir el secreto ¿Qué? 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 Je, me mataron sus ositos de X y vos... Ah, ¿quién podría haber matado a un androide? ¿Cómo estuve con un niño? ¿Qué haces el jugando? Me gustó. Ok, alguien mató un androide. Me encantan los objetos de X tipo Siela. Todavía está muerto, no está desactivado, está muerto encima de toda la pose ahí. Ay, me gustó mucho. Muy copado. Wow, muy copado, muy copado. ¿Continuo game? ¿Puedo continuar el juego? Ok. No, no creo que sea la continuación. Pero bueno, si de paso, si encuentro la continuación de este juego, que no creo porque salió hace... No sé hace cuánto salió. Pero bueno, si está, la busco, pero lo hago en otro video. Me gustó, me gustó mucho. Fue más allá del espacio y cosas. Me gustó la historia. Me gustó el... El arte, los dibujos, los diseños. Es muy bueno. Y la historia está buena. Es una historia interesante. No está mal. Está buena. Me atrapó por momentos. Pasa que tampoco hay demasiada exposición en la misma. No fue... No explicó demasiado. Sí explicó lo que era necesario, pero no explicó demasiado durante la historia. Así que bueno, te deja como queriendo saber... Saber más, inclusive. Eh... Pero bueno, me gustó mucho. Estos juegos de aventuras pueden tener click así en mi misterio. Por más que... Puedo estar mucho tiempo... Tratando de averiguar qué corno hacer a continuación. Me siguen gustando y son entretenidos de jugar. Para mí, amigos. Ojalá sean... Para ustedes también. Eh... Así que bueno, si lo disfrutaron y le quieren ver... Cuando salga la segunda parte quieren que lo juegue... Díganme y lo hacemos. No pasa nada. En fin, lo voy a descargar. Una vez más, les gracias por haber acompañado. Esto fue DNKR. Y espero que lo hayas disfrutado. Y como ustedes, nos estaremos viendo la próxima vez... En una nueva aventura. ¡Todo! ¿Te volviste? Eh... ¿Cuál es el turno de tu rum? Making many friends and friends. ¡Si bien! Hicé muchos amigos. Pero soy un tipo sociable. Y la gente te caigo bien, aparentemente. ¿Todo de reputación? Mira quién decidió unirse a lo... A lo... A lo... A lo... El rey... La reina de... Tandamandadio. Como prueba que me acabo de levantar. Estoy haciendo el martes de la mañana. ¡Ay! Qué rico con este frío. Es lo más...